Música Hola, bienvenidos al canal Dulce Maná Hoy voy a estar compartiendo con ustedes este rico y delicioso pastel ideal para las mamás o cumpleañeras de 30 o más Quédate conmigo hasta el final porque quiero compartir contigo todo lo que me ha funcionado Empezamos Y voy a empezar con este pan esponja de chocolate que ya tengo en el canal que les animo a que vayan a verlo porque tengo el paso a paso y lo explico muy bien Voy a estar usando esta botellita de Bailey que es un licor de café que voy a estar agregando al pan para humedecerlo Yo para cortar mis panes uso un cuchillo de estos que tienen como serruchito y empiezo primero como a delinear todo todo alrededor y después lo voy pasando por el medio hasta obtener las cuatro capas que necesito Voy a estar humedeciendo el pan con la mitad de leche y la mitad de Bailey para que no esté tan fuerte porque recuerden que es un licor pero ustedes lo pueden hacer a su gusto según el alto contenido de alcohol Aquí tengo una crema pastelera sabor coco que voy a empezar a batir para que se suavice y agarre la textura porque voy a empezar a hacer una crema diplomática La crema diplomática pues son aquí yo tengo 600 gramos de crema pastelera y 250 gramos de chantilly Si no tuvieran chantilly también lo pueden hacer con la heavy whipped cream y agregar azúcar según lo que a ustedes les guste y vamos a empezar a hacerlo en una forma envolvente para que el aire de nuestro chantilly no se pierda y quede así como esponjadito como les diré que no se vea todo batido ni líquido sino que quede casi casi como si fuera el chantilly Voy a empezar a humedecer el pan con un poco de nuestra mezcla que hicimos con la leche y el licor y voy a empezar a aplicar nuestro relleno que es la crema diplomática entre capa y capa Así nos vamos a ir hasta finalizar las cuatro capas que necesitamos Recuerden que el relleno es el de su preferencia Yo en este caso decidí por este Muy pronto voy a estar subiendo el video de cómo fue que hice la crema pastelera Después de esto nos preparamos para empezar a alisar nuestro pastel y yo voy a estar usando la duya 897 Yo la verdad que ya con esta siempre la uso es la que me ha servido pero lo que te acomode La verdad es que uno tiene que irse con lo que uno pueda trabajar mucho más fácil y mucho más rápido sin que te estés dañando tus manos A mí me es más fácil trabajar con esta duya y también hay otra que es lo doble de grande que es la 789 que pueden también usar que esta la hicieron especialmente para rellenar los pasteles para alisarlos para que sea mucho más fácil y para que gastes menos crema Si ustedes quieren saber cómo aliso los pasteles por ahí tengo algunos videos que les animo a que pasen a verlos porque ahí doy algunos tips trucos que me han servido Aquí tengo 100 gramos de chocolate de preferencia usen entre 50 y 60% de chocolate y que la crema sea de 30% o más de grasa porque eso es lo que va a ayudar a que su chorreado sea perfecto Aquí voy a llevarlo al microondas por un minuto y no se va a quemar porque como tiene la crema de batir pues no le va a pasar nada Aquí voy a estar agregando una cucharadita de Paramount Crystals que es para que le dé esta textura este colorcito brillosito la verdad es que me encanta porque se ve súper bien en el pastel y aquí ya tengo mi bolsa yo les recomiendo que la amaren muy bien así como la tengo aquí para que sea mucho más fácil de manejar y ahora que ya está listo simplemente voy a cortar la puntita no se vayan a ir de más porque si no después se va a chorrear muchísimo hay que cortarla muy muy pequeña según como necesitemos el fluido nosotros vamos a presionar dependiendo de cómo queramos las líneas si las queremos largas cortas gruesas de eso va a depender de cómo tú oprimas tu bolsita de chocolate yo voy a agregar un poquito solamente en la parte de arriba pero de igual manera ustedes pueden agregar en todo el pastel eso ya es preferencia de cada una de ustedes lo que decidan hacer yo lo voy a hacer así recuerden que este video es simplemente orientativo y pues aquí voy a estar usando la duya 580 y simplemente voy a hacer así como tipo culebritas que la verdad no encontraba cómo decorarlo y al final pues me decidí así no más o menos así fue como lo hice yo llené estas fresas de chocolate y con las mismas fresas de chocolate hice unos triangulitos que ahorita los van a estar mirando aquí estoy agregando unas frambuesas pero ustedes agreguen lo que tengan lo que tengan a la mano si tienen merengue si tienen cualquier cantidad de dulces miren ahí tengo los triangulitos que con lo que me sobró de cuando hice mis fresas con ese hice los triangulitos y ya aquí estoy haciendo como unos rocetones ya saben que estoy usando la 1M y pues vean algo tan fácil tan sencillo la verdad es que queda muy bonito estoy usando la crema que que puse al pastel es una crema de café y simplemente agregué el color rosado y ese fue el color que me resultó y aquí estoy poniendo we love you mommy entonces para las mamás que Dios me las bendiga y este fue el terminado final y quiero que ustedes vean lo bien que se ve el pastel ya hecho el chorreado como brilla la textura que tiene vean inclusive si ustedes los meten al refrigerador la verdad que queda igual igual de brillosito no le pasa nada este es el chorreado perfecto si eres nueva te invito a que te suscribas al canal y si te gusta el video me regales un like y compartan compartan en sus redes sociales con sus amistades para que esta comunidad siga creciendo que el señor me las bendiga y de todo corazón les deseo que les vaya muy bien cuídense bendiciones y y